Bueno, nosotros estuvimos participando en postas con Nicole y con el gringo. Yo hacía la parte de running, ella de natación, y el gringo de bici se largó con Nicole, que ahí les voy a contar un poco la parte de natación. Después siguió el gringo y se terminó con la parte de running. Bien, yo era la primera la que tenía que largar, así que todos los nervios y la expectativa, tenía a todos los compañeros alentando, mi familia y mucha gente de Río Tercero, que competíamos entre nosotros, pero se formó una amistad y un grupo muy lindo, un ambiente muy lindo, así que estábamos todos juntos, alentándonos entre todos. Largamos entonces la primera parte, que es la parte de natación. Hermoso el lago, era un espejo, se pudo nadar genial, pude bajar los tiempos, así que personalmente estoy súper contenta con los logros. No hubo problema en ningún momento en el lago, nos sentimos súper seguros, había muchos barquitos y muchos bomberos ayudando, entonces siempre nadando tranquilos, la gente muy respetuosa, porque por ahí en la parte de nado, algunos te hunden o suelen pasar algunas cosas, en esta ocasión nada, pudimos incluso se abrían para que podamos pasar a los demás, entonces fue espectacular. Así que yo cuando terminé de nadar, tenía que salir corriendo a darle el chip a mi compañero Claudio, que me estaba esperando en la bici, así que ahí le tocó el... ¿Cuántos metros nadaste? Eran 1900 metros. Bueno, y la aposta para poder hacer la parte de ciclismo. Primero que todo agradecerle a ellos dos, porque me llamaron para formar este grupo, que lo hice con toda la responsabilidad del mundo, porque digamos que era yo el más flojito de todos en la parte aeróbica y el más viejito también. Pero bueno, me tocó hacer los 90 kilómetros y nos empezamos a preparar cuando decidimos armar el grupo y bueno, salió una linda carrera, bastante desgastante en la parte de ciclismo, hacía mucho calor, pero bueno, estuvo muy lindo porque se utilizó la autovía, la pudieron cerrar para los competidores, hicimos cuatro vueltas en el trayecto de la autovía que pasa el frente del cementerio parque, de Howard Johnson hasta la zona del Piaje Viejo, dimos cuatro vueltas en ese circuito que cumplimos 90 kilómetros. Y de ahí, bueno, llegábamos al parque cerrado que estaba ahí a la orilla del lago, donde Nicole me había entregado el chip, digamos que era la posta, y yo tenía que entrar al parque cerrado, dejar la bicicleta y pasarle a Lucas el chip para que él completara lo que restaba, que eran los 21 kilómetros corriendo, y bueno, lo pudimos hacer bien, veníamos un poquito atrasados con respecto a los otros grupos, pero bueno, después Lucas puso todo lo que había que poner y llegamos a lograr un tercer puesto más que meritorio, y bueno, estamos muy contentos, muy contentos, y más que todo por el día que pasamos, compartimos todas las horas, las 6, 7 horas que estuvimos ahí con chicos de acá de Río Tercero, que tuvieron un desempeño extraordinario, una camaradería muy linda. Realmente yo he hecho mucho deporte durante mi vida, y creo que el triatlón es lo que más me llenó, porque es una actividad muy linda, un poco sacrificante, pero muy completo en realidad. Y bueno, la gente que te apoya, los amigos, la familia, eso es lo que completa y hace que se termine con un día extraordinario. Bien, igual no era tu primera participación en triatlón, sí en posta, pero ya habías hecho distancia olímpica. Sí, yo había competido la distancia York, que es la más corta, después lo hice 3 veces, y después el año pasado corrí el mismo triatlón de Oscar Galíndez en la distancia olímpica, que es la mitad de la distancia de lo que se corrió ahora. La idea era correr largo, pero bueno, no estaba físicamente preparado, pero bueno, esto de la posta hizo que pudiera participar y ya me dio un sentido para que el año que viene, si Dios quiere, poder hacerlo solo. Bueno, Lucas, terminar la responsabilidad, saber que se completaba con esto, y bueno, la experiencia también de tu participación. Era muy motivante porque eran 21 kilómetros de running y era un circuito en donde todo el tiempo había gente alentándote, tus compañeros, tus conocidos, entonces eso me hizo meterle mucha fuerza y se pudo remontar hasta el tercer puesto. Y bueno, después festejamos con cerveza, como debe ser, con comida y con amigos. La preparación, ¿cómo es en tiempo previo? ¿Uno sabe cuánto tiempo antes que van a participar y después viene específicamente la preparación para eso? Nosotros hablamos un par de meses antes, no mucho antes, pero lo fuimos a hacer de forma participativa, después el puesto como que se dio, pero bueno, ya cada uno hacía la actividad por separado, así que fue unir fuerzas nomás ahí, pero no tuvimos mucha coordinación entre los tres, cada uno ya lo hacía de antes a su deporte. ¿Y el año que viene ir por la personal en cada uno? Nos quedamos en gancho todos en eso, nos gusta mucho el deporte, así que seguramente trataremos, si el tiempo está y el efectivo, tratar de hacer.